¡Suscríbete al canal! ¡Coliceo! En la primera serie Este video les va a servir un poco para ponerse al tanto de cómo funciona la cosa en el juego con los dioses egipcios ¿Son jugables? ¿Tienen los mismos efectos que en la serie? ¿Están prohibidos? Si desconoces sobre el juego y no estás al tanto de cómo funciona todo esto, en este video te voy a explicar esas dudas que de seguro debes tener Y también te mostraré cuáles son todos los diseños y formas de estos dioses egipcios Así que comencemos Para comenzar a ponerte al tanto, debo decirte que existen formas de los dioses egipcios en que son jugables y no De seguro lo que tú recuerdas son estas imágenes de estos tres dioses egipcios con letras egipcias en su texto Asimismo era como se veían en la serie del anime, en su versión japonesa Esta versión de estas cartas existen en la vida real y se ven así Esta vendría siendo las versiones clásicas de los dioses egipcios Obelisco en su forma azul, Ra en su forma amarilla y Slifer en su forma roja Slifer vendría siendo la única carta en todo el juego que sería de color rojo, hasta la fecha por lo menos Esta versión de los dioses egipcios en la vida real en el TSG no se pueden usar en los torneos oficiales Ya que abajo en estas mismas cartas hay un texto que dice que esta carta no puede ser usada en un duelo Y también es entendible ya que en el texto de las cartas no contiene ningún efecto Por lo que estas versiones son solamente coleccionables Y la verdad no tienen mucho valor en la versión que te estoy mostrando Pero estas mismas en la rareza secreta y rara si tienen un poco más de valor Pero ahora te voy a mostrar las versiones de los dioses egipcios que si se pueden jugar en torneos oficiales Estas son, si te das cuenta estas versiones son de otro color Son de color café o naranja Tienen el color de un monstruo de efecto común y corriente Esta versión de los dioses egipcios si son jugables en torneos Puedes tener hasta 3 copias en tu deck de cada uno Pero te das cuenta que su efecto oficial es bastante distinto a como lo veías en la serie O parecido por lo menos Comencemos con Slifer el productor ejecutivo A ver si entendieron la referencia Esta carta requiere 3 monstruos para ser invocada O sea un sacrificio de 3 monstruos La invocación de esta carta no puede ser negada Y a su vez cuando es invocada Cartas y efectos no pueden ser activados Durante la end phase o sea al final del turno Si esta carta fue invocada de forma especial por efecto de otra carta Es destruida O sea enviada al cementerio Este es un efecto similar al de la serie Ya que en el anime También cuando revivían a un dios egipcio ya sea con relación monstruo Al final del turno este se iba de vuelta al cementerio También este es bastante similar al anime Ya que gana 1000 puntos de ataque y defensa por cada carta que tu tengas en tu mano Y el otro efecto es que cuando un monstruo es invocado de forma normal o especial En el campo de tu oponente En modo de ataque Ese monstruo pierde 2000 de ataque Y si es que el ataque de ese monstruo se reduce a 0 Este es destruido Todo esto vendría siendo la versión oficial de Slyfer Si es bastante parecida al anime Obelisco el Adormentador Requiere 3 tributos al igual que Slyfer Para ser invocado La invocación de esta carta no puede ser negada Y cuando es invocada ninguna carta o efectos puede ser activada en respuesta Este a diferencia de los otros dios egipcios Si tiene la habilidad de que no puede ser tarjeteado por efectos de cartas mágicas O efectos de monstruo Claro que existe una diferencia entre tarjetear y destruir Cuando decimos tarjetear se refiere a que no puede ser seleccionada O sea que cartas como compulsory no pueden afectarle Pero cartas que destruyen en conjunto como Darkhold o Fuerza del Espejo Si le afectan Hablando de la versión oficial de TSG En el anime estas cartas eran inmune a lo que sea Al igual que Slyfer también comparte el efecto de que si es revivido o si es traído del campo Por otro efecto al ser en el turno este es enviado al cementerio Sabemos que en el anime tu podías sacrificar dos monstruos Y hacías que Obelisco aumentara su poder y atacara Incluso en la película podías hacer que atacara infinito Fusionándote con los otros dios egipcios Pero en la vida real, en el juego oficial El efecto que tiene Obelisco es otro Y es que tu puedes tributar dos monstruos Y destruyes todos los monstruos que tu ponente controle Pero en el turno que activas este efecto Obelisco no puede atacar Claro, la versión oficial es bastante más débil A su versión en el anime El dragón alado de Ra Este a mi parecer es el más débil o el más inerfeado O el más cambiado a la serie O a lo que vemos en la serie Esta carta no puede ser invocada de forma especial O sea que no puedes revivirlo con un renace el monstruo En el anime lo revivían a cada rato Y lo invocaban de formas mucho más rápidas Para invocarlo tienes que tributar tres monstruos Al igual que los otros Y la invocación de esta carta no puede ser negada Este es el efecto que comparten los tres Ahora aquí viene su efecto Cuando esta carta es invocada Tú puedes pagar puntos de vida Hasta que tú quedes en solamente 100 Y esta carta gana ataque y defensa igual Al número de puntos de vida que pagaste El otro efecto es que tú puedes pagar 1000 puntos de vida Tarjeteas un monstruo en el campo Y lo destruyes Obelisco es el único que no puede ser tarjeteado Pero Ra y Slifer sí pueden serlo La verdad que el efecto oficial del dragón alado de Ra Está bastante débil Bastante vulnerable No es muy conveniente Pero aquí hay otra cosa Que en el anime sí se ve Y el TSG sí tiene Y es sus formas alternativas del dragón alado de Ra Tenemos a la versión esfera de Ra O sea, el modo esfera Esta carta puede ser invocada tributando tres monstruos De cualquier lado del campo Puedes invocar esta carta en el lado del campo Del oponente Y al final del siguiente turno Esta carta se intercambia el control al otro jugador Esta carta no puede atacar Tu oponente no puede tarjetar esta carta para efectos o cartas Y tú puedes tributar esta carta Y invocar de forma especial El dragón alado de Ra de tu mano o deck Ignorando las condiciones de invocación Y su ataque se vuelve 4000 de ataque y defensa Esto es algo importante para los que no conocen mucho del juego Ya que si una carta dice Que invoca tal carta Ignorando las condiciones de invocación Significa que aunque la carta diga Que no puede ser invocada a forma especial Aún así podrá ser Ya que esta carta dice que ignora las condiciones de invocación También está el dragón alado de Ra Inmortal Fénix No puede ser invocada a forma normal o seteada Debe ser invocada de forma especial Por su propio efecto Y no puede ser invocada de otra forma Si es que el dragón alado de Ra Es enviado del campo al cementerio Y mientras esta carta está en tu cementerio Puedes invocar esta carta de forma especial Cartas de efecto no afectan a esta carta Y su efecto es que tú puedes pagar 1000 puntos de vida Y envías un monstruo del campo al cementerio Una vez por turno durante la M phase O sea, a final del turno Envías esta carta al cementerio Y si lo haces invoca de forma especial Un dragón alado de Ra Modo esfera De tu deck Mano o cementerio Ignorando las condiciones de invocación También tenemos las versiones alternativas De los dioses egipcios Que tienen exactamente los mismos efectos Que te acabo de leer Tenemos a Slifer con este diseño Que se ve mucho más bonito También tenemos a Obelisco Con este diseño como más egipcio Que lo regalaron cuando se ve la película De Dark Side of Dimensions Aquí lo único que cambian son los diseños Y también tenemos otros diseños Que es lo que estoy mostrando aquí a continuación Aquí mostramos a Slifer lanzando como un relámpago A Obelisco puesto así como mirando de frente De perfil Y el dragón alado de Ra Mirando hacia la derecha Sí, de lado Como dije Aquí lo único que cambia es el diseño Los efectos siguen siendo los mismos Y son completamente jugables Y por último Para hablar de las cartas Que no pueden ser jugadas Te voy a mostrar lo que vendría siendo La fusión de los tres dioses egipcios O así es como se le conoce Esta vendría siendo El creador de la luz Esta carta en el TSG Es para nada jugable No puede ser utilizada Se tiene que invocar sacrificando los tres dioses egipcios En tu lado del campo Y la invocación de esta carta no puede ser negada No es afectada Y cuando es invocada Tú automáticamente ganas el duelo Es un efecto devastador Pero esta carta solamente la puedes tener de colección Personalmente me gustaría mucho tener una de estas Ya que creo que sería algo muy coleccionable Y muy bonito de tener Por cierto En el anime de Yu-Gi-Oh! GX Tenemos a las tres bestias sagradas Que tienen un diseño bastante parecido A lo que son Slifer, Obelisco Y el dragón alado de Ra Pero a diferencia de estos Estos tres últimos No son de tipo bestia divina Pero comparten la temática De que el villano quiere obtener las tres cartas En cada saga de Yu-Gi-Oh! Si no sabías mucho sobre el juego oficial de Yu-Gi-Oh! Ahora ya sabes como funcionan al menos Los dioses egipcios en este juego Ya sabes Tenemos sus versiones coleccionables Y sus versiones jugables Recuerda que hay muchos productos Donde puedes tener a los tres dioses egipcios Para tenerlos en tu baraja Por ejemplo Si quieres tener las versiones del anime Los que son coleccionables y no jugables Puedes obtenerlos en la Legendary Collection De Yu-Gi-Oh! Para obtener las versiones jugables Hay muchas otras formas también Por ejemplo En la Mega Team de este año 2019 Aparecieron los dioses egipcios Con sus diseños alternativos Y bueno Eso ha sido todo Espero que este video te haya gustado Y nos vemos En el siguiente video De Exodia Magnífico Hasta pronto Si te gusto este video Sobre el mundo de Yu-Gi-Oh! Recuerda suscribirte a este canal Y activar la campanita Así podrás estar al tanto De todos los videos Sobre este juego de cartas Para niños Que es jugado por adultos Y si lo haces Caballín te dedicará Una canción Mientras se ducha ¡Suscríbete al canal!